Cuántas veces pasé por tu lado Por ver si te acordabas de mí Y tú haciéndote el disimulado Con cinismo te echaste a reír Tan rastrero y poco hombre que fuiste Y otra cosa yo pude esperar Me humillaste porque yo te amaba Pero ese desprecio me lo has de pagar Hoy vienes a implorarme pidiendo que olvide Todos los sufrimientos que pasé por ti Así quería verte de enojos a mis plantas Ahora yo me río como hiciste por mí Cuentan tus amigos como antes lo hacía